Música Durante los cuatro días del onceavo festival del chocolate con el tema herencia y trascendencia que se realizará en el parque Tabasco se espera una asistencia de seis mil visitantes en el marco del evento se pondrá en marcha el proyecto banco del cacao el secretario de turismo del estado José Antonio Nieves Rodríguez comentó que en esta ocasión se va a poner el valor al cacao como moneda y trueque El banco del cacao tiene varios propósitos, un propósito es el tema cultural es volver a poner en valor que era una moneda y que se usaba para el trueque en ese sentido la propuesta con todos los expositores es que tengan semillas de cacao que le van a vender a un precio razonable a la gente y entonces tú vas a poder ir con esas semillas del cacao con tres, con cinco, con diez dependiendo de lo que tú quieras a intercambiarlas por un producto, un termo, una camiseta, algún regalo en vez de dar los regalos nada más así se van a intercambiar por cacao ese es digamos un propósito lúdico para rescatar este concepto del cacao Así también reiteró que durante los cuatro días del festival se esperan recibir a cien mil visitantes Este año vamos a romper todos los esquemas, la verdad es que estoy muy contento y muy contento de un trabajo en equipo muy sólido porque se está trabajando para romper todo lo anterior estamos creciendo mucho, estamos trabajando en estas cinco dimensiones y esperamos una asistencia que rebase tal vez los cien mil visitantes Vamos a hacer muchas cosas En el marco del festival se presentarán 30 variedades de cacao que se someterán a un concurso por su genética y calidad Las variedades se convertirán en licor de cacao que están en el banco del cacao para su venta y para que los chefs conozcan la calidad del producto Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT Gracias por ver el video